¡Solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Y la defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. ¡No se puede empezar mejor! Luis Suárez. ¡Es impresionante! ¡Qué manera de encarar a sus rivales! Están mareando la defensa, ¿eh? Hay veces en los que los marcajes han de ser de varios hombres, a pesar de que también corres riesgos, por supuesto. ¡Vigo! Va a hacer gala de su pericia táctica, pero ¿cómo esperas tú que jueguen hoy? Bueno, por lo que yo sé, este es un equipo que pone los partidos muy difíciles al rival, como teniendo la pelota, dominio del balón permanente. En cuanto al juego ofensivo, les encanta combinar, hacer triangulaciones, lógicamente. Si les sale bien, es que son prácticamente imparables. Eso sí, les puedes hacer daño a la contra. ¡Consigue salir! ¡Dentro de aspas! ¡Misaga alopada es buena! ¡Acabará en ocasión! Pigo, parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico, así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacios. Messi. Es de esos a los que les encanta encarar a su marcador. Nunca vacila en este tipo de situaciones. Los defensas parece que no pueden ni acercarse, y no es que les falte entrega precisamente. La controla Messi. Mete bien el pie y la roba. ¡Balón por esa banda! ¡Se libra del rival! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Avanza hacia el bre para el disparo! ¡Pelotazo en largo hacia delante! Nelson Semedo. ¡Ay! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Messi! ¡Qué habilidad! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Qué forma de irse! ¡Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡La juegan por la banda! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Ron Caglia la manda arriba! ¡Buenas salidas! ¡La juega! ¡La controla Jozabeth! ¡Vigo, está haciendo muy buen uso del carril izquierdo, eh! ¡Ha sido la forma primordial de armar su juego en tiempos recientes! ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Jones! ¡ifica una buena jugada! ¡Tiene que probar algo distinto para llegar arriba! ¡Pico! ¡Traja de crear juego! ¡Más, más! balón en la banda que bien se ha desdoblado ahí está dominando el partido de forma clara pese a llevar un solo gol de ventaja sí, pueden irse contentos al descanso con el resultado yo estaría esperando ya que el colegiado saque el silbato han desperdiciado un buen contraataque Hugo Mayo a ver si consiguen dominar el juego de alguna manera mete el pie y la jugada le sale de lujo consigue salir Messi qué buen corte, no había margen para el error el Barcelona se libra por los pelos gracias a ese mal toque pues sí, parece que no lo ha controlado bien no tengo ni idea de qué habrá hecho para fallar pero esa seguro que no era su intención ni de lejos tampoco se quejarán mucho los otros tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado y chuta vaya, casi saca petróleo de ese... final del primer tiempo los jugadores marchan ya hacia los vestuarios vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad se han medido de cerca los dos equipos aunque uno de los dos con más acierto la verdad es que ha sido una primera parte muy reñida bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas los jugadores estarán contentos con el resultado pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más un marcador apretadito 1 a 0 es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos los jugadores marchan 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 ¡Gracias! El pitido que marca el inicio del segundo tiempo Barcelona se enfrenta a un gran dilema El búsqueda del segundo, los primeros minutos de la segunda parte O a jugar a desquizar al rival, que también puede funcionar Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso Balón por esa banda Hugo Mayo se hace con ella El Barcelona consigue escapar de una situación peliaguda Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número Justo como ha hecho él, perfecto No puedes dudar ni un instante, ni un instante La verdad es que lo hizo bien La verdad es que le gusta los suyos Han desperdiciado un buen contraataque Y busca jugar con la línea de ataque La defensa muy bien plantada Iniesta Realiza una incursión por la izquierda ¡Parece que sale de esa! Eso es saque lateral Digo, probablemente espera que le llevan centros del rival Viendo la fiesta que han montado en el medio Es el típico caso de autobús Sí, y con el problema con la defensa en masa Es que no puedes cubrir todo el campo Es algo que puedes hacer en los últimos minutos Dejar que el adversario se estrelle contra un muro Pero para mí, no es aconsejable como estrategia defensiva prolongada mucho tiempo Iniesta Quiere subir el ritmo Y vuelven a tener la posesión ¡Prueba el disparo! Esa pérdida ha podido costarles muy cara ¡Un nuevo envío! Digo, lo ha hecho muy bien No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es Balón para arriba Jordi Alba La manda en largo La intenta deslizar a través de la defensa Messi ¡Llega la ocasión! ¡Intentó un lujo! Bueno, el mérito está ya solo en intentarlo Aunque pudo haber estado más acertado Un titi Quiere jugarla rápido hacia adelante Messi Se va hacia arriba Luis Suárez ¡Abre el campo! Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Pelotazo en largo Pelotazo en largo Racky pitch A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma ¡Consigue salir! Saque de esquina para el Barcelona Primer córner del partido ¡Hasta luego! ¡No, ya no lo haitó! ¡No, ya no lo haitó! ¡No! A ver si decide No lo haces !! Date Hablando Es Tampastante ¿.. Elizabeth Abó Rakipic, la toca en corto A punto de marcar, remata Podría haber supuesto el 2 a 0 Ha aparecido justo cuando más falta hacía Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Ese descuido les puede costar caro Opta por jugarla más allá del centro del campo Messi Busca destino La dirigida Iniesta Eso está muy lejos Esta jugada define lo que es un buen contragolpe Perfecto contragolpe Yo creo que mereció algo más No ceja en su empeño ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Hugo Maño Quiere jugarla rápido hacia adelante Rakipic Avanza por el centro Balón templado Y la juega al hueco Se libra del rival Si la pone bien Puede darle un vuelco al partido Pelotazo en largo Hacia adelante Vigo La recupera Y vuelve a la carga Prueba el pase al hueco Con toda la intención Consigue salir Quiere zafarse de la defensa Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pifia tremenda Y lo saben Ojo Puede intentarlo La manda arriba Pita el árbitro Termina el partido